No tengo audífonos. Tú no tienes audífonos. ¿Tú tienes audífonos? ¿Por qué no me escuchas a mí? Ah, ok... Es que como esta cosa está muy fuerte... ¿Cómo va a poner una seguridad? Oh, Tarsus está moviendo muy bien. Aquí veo como mi boss llega a suficientemente fin. La verdad es que Roku es bastante bueno. Veamos como no hay niña para nadie que me diría a los niños. Quiero ver, tranquilo, quiero ver cómo se ha visto. Hay un bra que ya... ¿Cómo se llama? Subo. O sea, me voy a tocar contra ti si pierdo contra Dash. No creo que fuera así de rápido. Yair, ¿no? ¡Posh! ¿Locers? O sea, aquí ya entran desde Cruz a Lucers. ¿El tercero? ¡Para ver! ¿Ese lugar? ¿Ese lugar? Ese lugar, claro... Lo compensan, porque si no funcionan, no pondrían. Sería de pronto que pusieran a los seguintes contra los seguintes. No habría una ventaja por salir de seguintes. ¿Sería conveniente para la zona que hayan tenido la zona? No, pues yo sé que me toca contra ti. ¿Quieres stream? ¿Este parte? ¿Este? ¿Este stream? Bueno, stream sí, es que parece. ¿Dos en ámbito? ¿Dos en ámbito? Sí. ¿Lané todas las 1? Ah, no, pues... Todavía no está tan... Otra de pronto. Nunca tenía la parte reñida. Sinceramente, te dije que... Son dos vidas para cada quien. Siento que hubo... 34% de daño que... ¡Ulea! Fue inmediato. Tiene la bombita. Dash empieza a moverse fluidamente otra vez. Empieza a jugar su juego. Seguiría las bombitas. Ahora están del óptico para castigar el salto. No lo voy a meter. Vamos a apreciar. No sirve. Oye. Intenta algo apreciar, oye, un poco... un poco stylish, pero... ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es Quinny? ¡Oye! Es Queefey. Los ama tanto pero iglesia piografía... Saaajaja Se salió muy bien saludos Dash empieza a jugar como debe jugar Ya esta cubriendo todas las opciones Abajo arriba ya solamente Ya estamos en el juego de Dash Una vez mas Esa caída fue demasiado grande Un cubre como te digo Arriba, abajo Incluso volvió a cubrir arriba Por alguna razón esquivaba los dos Al final Demostrando la calenté La calenté de contra el T Y sacando fast Primera vez que cambia su mono rojo En toda la propia Toda conmigo y lo sé Tenemos ya un palco Interesante, ¿verdad? Esa caída fue ¿Qué es la calenté de contra el T Como esta tu teléfono? ¿Por qué al poder? No, no, no Como esta tía Esta peso está bonita ¿Y ahora? ¿Algo? ¿A poco ya se ve bien? Ya se ve bien Pero se ve muy bien Esa la upset aquí Muy gracia No veo muy buenos cambios Entonces, no me has puesto ¿Qué? ¿Qué me hayan archivo? ¿Qué me hayan archivo? ¿Qué me hayan archivo? ¿Qué me hayan archivo? Oh Dios mío ¿Qué te lo muevo de ti? La verdad La verdad La verdad es que yo voy después La verdad es que La verdad es que No regreses 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 ¡Ah! ¡Ah! No hay que irte a tu apparently. Pero ya se hace una meta. Ya se hace un poco de descanso. Ya ven, ya ven, ya se hace un descanso. No, ya ven. No se hace un descanso. Ya no se hace un descanso. Pero no le cambie, si será que hacen. Ya hay donde lo que ocurre. Me puse el descanso. ¡Oh!